Hola mis amigos de YouTube, en este video les mostraré que Mark Zuckerberg le reta a Bill Gates. ¿Aceptará el reto de Mark Zuckerberg? Te espero en mi próximo video para saber qué dice Bill Gates. Si te gustó el video, dame manita arriba, dale una manita arriba porque eso me apoya y me sigue animando. Esto fue todo por hoy amigos, nos vemos en nuestro próximo video de Retos de Famosos.